El ensamble que vamos a construir se trata de esta máquina, que es una planadora de camino. Se puede observar que está compuesta por varios ensambles, un ensamble general y varios subensambles, que serían la cabina, el cuerpo, esta parte de acá que es el motor, el brazo, la pala inferior y las ruedas. Entonces el método que vamos a usar va a ser crear el modelo final a través de varias uniones de ensamble, a través de restricciones geométricas y de herramientas de unión. Entonces acá tengo las piezas, son 20 piezas en total, hay algunas que se repiten en el ensamble. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir Inventor. Acá una vez abierto el software, vamos a crear un ensamble. El ensamble, por defecto aparece ensamble número 1, pero lo vamos a guardar y lo vamos a llamar RAD Gradle, modelo JCB110, que es el modelo de la máquina. Lo vamos a guardar en la carpeta, en el escritorio, ahí donde dice RAD Gradle 2.0, lo vamos a guardar. Si nosotros vamos a la carpeta, ahí aparecería, en vista de detalle, aparece el ícono de ensamble, que en este momento no tiene ninguna pieza, pero a medida que vamos trabajando esto va a ir aumentando. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma, voy a abrir nuevamente un ensamble y vamos a construir el cuerpo, que es la pieza 1, que se repite 4 veces, o sea, esta pieza, que son MDF de 3 milímetros, hace un total de 12 milímetros, es la primera pieza del ensamble final. Entonces, voy a crear nuevamente un ensamble, voy a insertar la pieza del cuerpo, que es esa, botón derecho, la coloco fijo en el origen, y está tres veces más repetida, 1, 2, 3, aceptar, y la voy a unir con un join de esta superficie con el vértice de acá, en forma rígida, aplicamos, y de nuevo otro join, vamos a girar la pieza, ahí aparece en forma de rotación, pero lo que necesitamos es unión, lo subimos un nivel, ahí se puede ver que está mirando hacia el otro lado, lo vamos a girar, aquí, si yo giro la pieza, se puede ver que la selección de la cara fue errónea, tiene que ser al revés, entonces vamos a cancelar esto, vamos a hacer otro tipo de unión, restringir, vértice con vértice, 0, y después vértice con vértice, 0. Vamos con la segunda parte, ya con eso ya estaríamos terminado el cuerpo, entonces de nuevo, restricción, a lo mejor podría ser cara flush o nivelación, esa cara versus esa cara con 0, y después nivelación de arista con 0, aplicar, cancelar, ahora esto se mueve así, tenemos que rematar esto solamente con una restricción de arista nuevamente, con 0. Entonces aquí ya tengo la primera parte que es el cuerpo, lo vamos a guardar como ensamble cuerpo, guardar, esto lo podemos cerrar, vamos a abrir ahora, vamos a hacer el ensamble número 2, que sería el brazo, el brazo, ahí está, esta pieza, la 14, el brazo, que está compuesto de dos elementos, entonces nuevamente hacemos un ensamble, insertamos el brazo, ahí está el brazo, botón derecho, colocar fijo en el origen, y otra vez lo insertamos, acá también mismo proceder, con arista, 0, si yo lo muevo ahí, faltaría una unión estratégica, que podría ser eje con eje, aquí, entonces ahora ya estaría listo el ensamble, esto lo guardamos como ensamble brazo, guardar, lo cerramos, ahora vamos a hacer el ensamble de la cabina, que está compuesto por, en total por 4 piezas, 2 de ellas son iguales, o sea, 3 piezas diferentes, 4 piezas diferentes, el frontal, la base, el lateral y el techo, entonces vamos a ubicar primero la pieza número 5, que es la base de la cabina, entonces creamos nuevamente un ensamble, insertamos la base de la cabina, que es esa pequeña que está ahí, colocamos fijo en el origen, se repite una sola vez, entonces botón derecho, aceptar, y ahora colocamos los laterales, entonces ubicamos aquí lateral cabina, que son 2, 1, 2, aceptar, estas piezas quedan sueltas, entonces necesitamos esta pieza, o este borde, va puesto acá, según el plano, claro, la parte, la parte más, digamos, el ancho determina la posición de los laterales, entonces esta pieza la vamos a rotar, aquí se rota solamente, solamente la pieza, es independiente que yo rote acá en la órbita, que se rota todo el ensamble, son cosas diferentes, entonces ahora vamos a alinear, restringir, vamos primero por los costados, esa cara, versus esta cara para dejarla a nivel, y después una arista, con esa arista, a cero, aplicar, y faltaría, no es cierto, restringirlo, restringirlo en su parte trasera, entonces, restringir con esa arista, ahí colocamos cero para que alineemos, vamos a dejar vista, vamos a cambiar la vista, a vista con arista, para que se vea donde estoy trabajando, entonces ahí ya estaría casi listo, faltaría alinear esta, lo rotamos, algo por ahí, no es cierto, restringir, esa cara versus esa cara, y el vértice, con el vértice de la base, ahí me equivoqué, creo que es abajo, no arriba, cancelar, ahí está la rueda, entonces, esa, con ese vértice que está ahí marcándose, ahora, estas caras tienen que estar alineadas, uno podría trabajar, podría restringir la arista lateral, con la arista de la parte posterior, o también yo podría hacer un flush, que sería esa cara, por esa cara, alineada a cero, faltaría acá arriba, colocar el techo de la cabina, entonces, el techo de la cabina, que está ahí, quiero ver el plano como está posicionado, ah, forma, casi al final, o sea, topa, topa, justo con el extremo posterior de la cabina, y está centrado, tiene el mismo ancho, así que será fácil hacerlo, entonces, el techo lo rotamos, después rotamos el ensamble, restringir, flush, esa cara versus esa cara, aplicar, y después, nivelación con MAID, que sería, esa cara, versus, esa cara, ok, falta solamente alinear acá, esa arista, con esa arista, a cero, falta acá, solamente la parte frontal de la cabina, que es una pieza bastante chica, entonces, insertar, no me acuerdo el nombre, cuál es, vamos a ver el plano mejor, cancelar, la pieza número 8, frontal cabina, entonces, insertar, frontal cabina, destacar, ahí, esta pieza, la vamos a girar nuevamente, y según el plano, está alineada, justo, al borde, en cierto, en esa línea, y a una distancia, vamos a revisarlo, perfecto, está a 15,47, o sea, justo, justo, de borde a borde, esta medida, yo la, uno lo podría copiar, la voy a copiar, pero primero, vamos a tener que alinear, esa cara, con esa cara, y después, esa arista, con esa arista, hacemos, ahí está alineado, pero necesitamos posicionarlo, entonces, ahora, necesitamos saber, marcar la cara, con la cara de la cabina, ¿no es cierto? no sé si, lo estoy haciendo bien, patón derecho, perdón, control b, ahí hay una, una cosa mala, porque, porque yo lo que necesito, es marcar, una distancia fija, es la, la arista, versus, esa arista, de aquí, control b, tiene que ser, menos 15,4, creo que es así, quedó, quedó hacia arriba, ahí me equivoqué, entonces, si abrimos, abrimos la edición, a ver, 15,4, no, está marcando un error, lo vamos a eliminar, vamos a hacerlo bien, esa arista, con esa arista, si nosotros colocamos 0, vuelve ahí, son menos 15,4, lo sube, entonces tendría que ser, en positivo, 0, menos 15, menos 15, menos 0, a ver, hay algo, medio extraño aquí, voy a ver el plano mejor, ah, perfecto, la cabina, toca el vértice, de la curva, justo donde está la curva acá, ahí hay un detalle, que no lo había visto, voy a acercarme, ahí está, la parte baja del frontal de la cabina, llega justo, donde empieza la curva del lateral de la cabina, comparte esa arista que está ahí, que apenas se ve, entonces vamos a verlo, claro, llegaría ahí, entonces, restringir, esa arista, versus esa arista, ahí sí, ahí va con 0, y ahí estaría, claro, queda con una abertura ahí, la cabina, ahí me demoré un poquitito, bueno, pero, está bien, lo vamos a guardar, ensamble, cabina, ok, yo ya tengo, en este momento, creo que tengo como 3 ensambles, a ver, tengo el ensamble brazo, cabina, el cuerpo, y el ensamble final, entonces vamos a insertar el otro ensamble, entonces esto lo voy a cerrar, voy a abrirme ensamble general, lo primero que vamos a traer va a ser el cuerpo, el ensamble cuerpo, botón derecho, lo colocamos fijo en el origen, aparece otra vez, botón derecho, aceptar, ahora, ahora, deberíamos insertar el ensamble del brazo, ahí, lo voy a girar, ahí está medio rebelde, lo voy a mojar en vista, ¿no es cierto?, con aristas vivas, para que se note, entonces el brazo, va justo acá, al medio de estas cuatro piezas, que es el cuerpo, entonces, comparte aquí el vértice en común, entonces, restringir, la arista, perdón, y con, esa arista podría ser, ahí, ahí está dando al revés, lo vamos a hacer de otra forma, mira la pieza como está, por eso lo tomo así, entonces, lo vamos a alinear, para que sea más fácil, casi en su posición ideal, lo podríamos desplazar, y ahí, se ve que, es más fácil construir el ensamble, restringir, la arista, versus, la arista del cuerpo, lo voy a girar un poco en el espacio, para que sea más fácil, ahí sí, cero, está bien, perfecto aplicar, claro, comparte la arista, pero hay que, colocar las caras, un, por unión, entonces, restringir, un mate, de esa cara, versus, otra cara, aplicar, ya, ahí está, pero, falta ahora, que el brazo quede, centrado, entonces, esto está, está aún corrido, entonces, vamos a alinearlo, por la, arista central, del cuerpo del brazo, entonces, restringir, ahí, y ahí, está marcando un error, ¿por qué? porque, debería estar, ¿no es cierto?, compartir, justo la mitad, lo que podríamos hacer, como alternativa de trabajo, es crear, un plano, central del brazo, y un plano central del cuerpo, entonces, voy a hacer un plano, por tres puntos, un punto, dos puntos, tres puntos, y ahora, vamos a hacer un plano central, ¿no es cierto?, del brazo, entonces, plano tres puntos, nuevamente, uno, dos, tres, el tamaño del plano, es una cosa, de visualización, no importa, también ese chico grande, es infinito, entonces, da lo mismo, si este plano, aparece de pequeñito acá, o más grande, entonces, vamos a restricción, ese plano, verso el otro plano, lo dejamos a cero, y ahí estaría, alineado el cuento, y ahí, tenemos eso, ah, falta toda la parte del motor acá, toda esta parte que está, en verde, perdón, en rosado, esa parte falta, que es, que es esta, la vamos a armar como ensamble también, y después lo insertamos en el ensamble final, y posteriormente, insertamos la cabina, entonces vamos a hacer el ensamble del motor, que es toda esta parte que está acá, entonces, esto lo voy a guardar, lo voy a bajar, vamos a hacer un ensamble, entonces vamos a insertar, según el plano, la pieza número 10, vamos a checar esto un poco, para que se vea, la pieza 10, vamos a colocar la 9 primero, 9, base motor, entonces colocamos, base motor, botón derecho, colocar fijo en el origen, ahí está, vamos a caer en vista, con aristas, vivas, esa es la base, los laterales, de esta pieza, están pegados, no cierto, por debajo, no por el lateral, por debajo, para que la, la distancia interna, acarse justo en la base, o el cuerpo, de esta herramienta, de esta máquina, entonces, la pieza 10, se llama, lateral motor, que son dos veces, aquí se dice la cantidad, dos veces la vamos a repetir, entonces, insertamos el lateral motor, ahí está, la vamos a colocar dos veces, la vamos a girar, y lo vamos a restringir, cara por cara, ahí con mate, y faltaría solamente, la arista, aplicar, y después, la cara, con la cara, perdón, la arista aquí, esta es la arista, bueno, lo mismo al otro lado, giramos, ahí que, cuesta un poco, pero bueno, aplicar, y después, ahí parece que está listo, ¿qué más queda acá? voy a ver el plano, a ver, a la 11, que son dos, tu escape, que son dos, y la 12, que es, escape mayor, en este caso, voy a ocupar la herramienta de unión, que es más fácil, lo dejamos rígido, y después, ahí, con rígido, y ya está en el borde, ahí está perfecto, faltaría, la figura que está acá, que es esa, la 12, que es tu escape, entonces, insertar, esa es, no sé, a ver, está muy grande, va a ser la pieza, así que me equivoqué, a ver, la 12, escape mayor, ese, perdón, ese es la, el número de piezas, escape mayor, entonces, vamos de nuevo a insertar, escape mayor, unión, ahí, con rígido, no sé si tiene otra pieza más, solamente compone eso, el ensamble del motor, entonces, lo vamos a guardar, el ensamble motor, lo guardamos, vamos a abrir el ensamble final, ahí está, lo mismo, más grande, y vamos a insertar, el ensamble motor, que acabamos de construir, quedó girado, bueno, lo vamos a rotar, algo por ahí, vamos a compartir, en este caso, la restricción de una cara, versus otra cara, sí, puede ser, esto va a estar rotando, pero bueno, está como invertido, podría traer problema, entonces, voy a anularla, vamos a anularla, sale más fácil, voy a estar trabajando el doble, vamos a girarlo un poquito, para que se vea casi alineado, y ahora sí, debería calzar esto acá, entonces, en restricción, vértice por vértice, aplicar, claro, ahí está, está suelta la pieza, es que hay que nivelarla por cara, entonces ahora, entonces, restringir por cara, versus cara, y faltaría, no es cierto, ahí dejarlo justo al medio, vamos a restringir, la arista, por la arista, cero, ya, perfecto, esto lo vamos a guardar, falta colocar la cabina, vamos a aceptar la cabina, que ya está prearmada, entonces, esto lo vamos a, lo vamos a rotar, vamos a hacer un plano central, en esta cabina, con tres puntos, a ver, lo ubicamos por ahí, en el borde, ahí está el segundo punto, y el tercer punto, más fácil, lo vamos, este plano central, lo vamos a alinear, con este plano central, del cuerpo, ¿no es cierto?, o del brazo, es lo mismo, plano, plano versus plano, ahí, ¿cierto?, y arista, porque esta cabina está apoyada entre el cuerpo y la caldera, o sea, y el motor, y la caldera está suelta, porque tenemos que alinear la cara con la cara, la cara exterior, esa cara, versus, esa cara, ahí, acá hay un estímulo, ahí estaría lista, lo vamos a guardar, aquí falta un, un ensamble también, que es de la rueda, ¿no es cierto?, y acá, aquí al lado, aparecen unas placas, que no sé lo que son, ah, no, está bien, está bien, me equivoco, yo creía que había unas placas, la había confundido, lo que hay que hacer es el ensamble aquí, del, del, de lo que son las ruedas, aquí aparece un espaciador, no sé, espaciador de ruedas, y, doblillo de brazo, ah, son diferentes, ya, perfecto, ya, vamos a hacer, a este brazo, que esté editado, ¿no es cierto?, voy a colocar, la pieza número 15, que es la golilla del brazo, que aparece ahí, aparece por 2, en el MF de 3, entonces, voy a abrir este, este ensamble, aquí estoy en el ensamble final, pero, uno puede, botón derecho, abrir, el ensamble, por parte, y acá, según el plano, hay que colocar una golilla, acá, a ambos lados, entonces, insertar, se llama, golilla de brazo, ahí está, dos veces, ahí está, bueno, esta cosa está fija, ¿no va?, unión, ahí, la puedo bajar fija, es como si yo, lo estuviese construyendo, y le, y le aplico cola fría, o PVA, u otro, u otro adhesivo, esa es la idea, unión, unión, aplicar, se va a robar, aquí ya, estoy dentro del ensamble de brazo, yo voy a, guardar, esto, si yo cierro, acá, obviamente, acá, queda supeditada, la operación que hice anteriormente, entonces, eso se llama, trabajar, ensambles por separado, y después, en el ensamble final, aparecen todas las modificaciones, que uno hizo, acá falta, acá también, hay una cosa extraña, que me falta una bolilla, uy, casi, ya, a ver, vamos a ver, claro, la 3, la 3, la pieza 3, espaciador de rueda, claro, pero, en realidad, estaría pegado al cuerpo, entonces, el cuerpo, hay que colocar el espaciador de rueda, entonces, vamos a hacer lo siguiente, anteriormente, en los brazos, yo abrí el brazo aparte, pero, botón derecho, si yo edito, en este caso, el ensamble del cuerpo, todo nuestro queda en color anulado, ¿no es cierto?, queda congelado, y yo puedo trabajar directamente, sobre el ensamble del cuerpo, entonces, sobre el ensamble del cuerpo, vamos a aceptar, ¿cómo se llama?, bolilla, espaciador, de rueda, ¿no es cierto?, ahí está, cuatro espaciadores, un, dos, tres, cuatro, perfecto, esto tendría que ir justo acá, entonces, restricción, ahí, vamos a dejar fijo, aplicar, después, ahí me equivoqué, cancelar, ahí me equivoqué, porque va por arriba, entonces, ese espaciador de rueda, que lo puse ahí, si ustedes lo abren, aparece rígida, botón derecho, lo vamos a editar, y con esta herramienta, uno puede invertir la dirección, aceptar, vamos a girar el ensamble, y vamos a colocar las últimas dos piezas de estos espaciadores, ahora un espaciador por, no es una, no es una colilla, la colilla se presiona, el espaciador, tal como le dicen los labros, es para generar un espacio libre entre dos componentes, entonces, en este caso, quiero separar el neumático, ¿no es cierto?, del, quiero separar el neumático, del, de lo que es el cuerpo, aplicar, ahora, esta que está acá, espaciador de rueda, de rotación, ahí me equivoqué, es rígida, entonces, la edito, y me voy acá, y coloco, rígida, ya, vuelvo, ahora tengo que volver al ensamble general, entonces, al abrir esto, vuelvo al nivel superior, en este caso, este cuerpo, ¿no es cierto?, si volvo al nivel superior, debería volver al ensamble final, entonces, ahí se puede ver, ya está casi terminado, lo vamos a guardar, o sea, todo, si yo abro el ensamble del cuerpo, debería aparecer con los espaciadores, ahí está perfecto, ya, vamos a hacer el ensamble de la rueda, para terminar, esto lo voy a bajar, este lo voy a encerrar, un ensamble, el ensamble de las ruedas, lo primero, vamos a ver el plano, está compuesto de un eje, ¿no es cierto?, un eje, y tres, pieses que componen el neumático, y están juntos al borde, bueno, eso no creo que sea difícil hacer, vamos, vamos a bajar, voy a unir primero las ruedas, entonces, insertar, yo no sé el nombre de ruedas, ahí está, entonces, una, dos, tres, op, la puse cuatro veces, vamos a eliminar una, ya, estas ruedas que están ahí, que tienen su plano central, las voy a unir nomás, a ver, unión, a ver, si, está bien, vamos a bajar rotación, ahí se están, ah, aquí hay un error, porque no dejé fija la rueda, a ver, control Z, vamos a hacerlo bien, esa rueda, que es la primera que lancé, que está justo al centro, botón derecho, la vamos a dejar fija, o grounder, en inglés, ya, ahora sí, esa pieza no se mueve, esta sí, unión, con ese borde, la vamos a dejar en rotación, aplicar, porque después, la vamos a alinearse, de esta forma, y acá, lo mismo, unión, ahí, de rotación, perfecto, vamos a dejarlo en vista, con la arista, entonces parece que esto queda en medio, medio extraño, lo que está queriendo decir, que dos planos, ese plano de la rueda exterior, y este de la rueda exterior, por el otro lado, están alineados, según el plano, aparecen, 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 cara a cara, entonces, primero vamos a alinear los planos, ahí, aplicar, ya se muenan en común, ahora, yo no sé, no recuerdo como lo hice, vamos a ver si, a ver, lo voy a hacer, ahí, debería estar al medio, ahí, lo voy a dejar, voy a ocupar una herramienta de ángulo, ángulo, con la primera solución de ángulo, esa cara, versus esta cara que está inclinada, me voy a bajar un ángulo, dice 149, si yo lo dejo a cero, queda así, debe estar al medio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar de frente, hay un plano aquí, ah, perfecto, hay un plano, que atraviesa las dos ruedas exteriores, en los neumáticos, perdón, más el plano central de la primera rueda, voy a medir el ángulo, y lo vamos a dejar fijo, entonces, ángulo, primera solución, de ángulo, versus ángulo, 53,7, lo voy a dejar ahí, aplicar, ahora la rueda no se mueve, esta rueda, yo la voy a guardar, como ensamble, rueda, voy a guardar, voy a cerrar, y voy a llevar un ensamble, donde voy a colocar el eje, el eje, el eje de la rueda, una sola vez, insertar, y voy a insertar, en este eje, el ensamble de la rueda, para no estar colocando siempre, todas las cantidades, que aparecen, entonces, puñón, ahí, lo vamos a colocar, rígida, ahí tiene que estar, al otro lado, si fijan, no está el borde, esto que está acá, ensamble, tren, tren superior, voy a colocar un nombre, esto lo cerramos, acá, hay que aceptar, eso, ese ensamble, que está en 3, entonces, ensamble, tren superior, uno, dos, tres, entonces, restringir, el eje, verso el eje, lo voy a dejar así, volviendo, después lo voy a, eje, verso eje, y eje, versus eje, ahora, obviamente, las ruedas, tienen que estar centradas, de eje, vamos a alinear, estas dos ruedas, para que queden al mismo nivel, con fluj, eso, me equivoqué, marco el plano, perdón, es, esa superficie, con esta superficie, a cero, aplicar, entonces, ahora, yo sé que se giran, pero están al mismo nivel, eso es lo que es importante, y yo sé que, de esta parte, digamos, de este borde, va junto con la bolilla, entonces, restringir, no, unión, ahí, lo giramos, y con la parte, del espacio, debería estar, rotando, y ahora, no tengo que hacer, acá, la unión de acá, o sea, la alineación, porque al colocar, ambas caras, alineadas, o a nivel, ya queda, supeditada, al primer ensamble, ahora acá, no sé si es lo mismo, vamos a ver, parece que, claro, acá, debería ser el mismo proceder, entonces, unión, ahí, ahí, es un error, porque no va a alinear, control, Z, eso, ahí, perfecto, parece que me faltó, una pieza acá, a ver, claro, me faltó, el espaciador, de nuevo, el error, ahí, por eso, no quedaba centrado, entonces, vamos a abrir, el brazo, y vamos a insertar, el espaciador, espaciador eje de ruedas, ¿no es cierto?, dos veces, ahí está, por eso, quedaba suelta la pieza, entonces, de nuevo, unión, rígido, si está bien, y unión, rígido, ahí está, ahí lo guardamos, ahora sí, ahora sí, ahí debería quedar justo, al borde, entonces, de nuevo, a no ser que, no sé si comparten, a ver, voy a ver, voy a ver, el plano, quiero ver el plano, ah, está alineado, está alineado, el cerro, entonces, lo voy a centrar por cara, de nuevo, restringir, con flush, esa cara, percibo esa cara, a cero, y ahí, perfecto, gira, 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 bueno, falta, una pieza, falta una pieza acá, que es, a ver, la 16, la 16, esta pieza, va justo en este, en esta arista, que es como un soporte, de la cabina, claro, soporte cockpit, bueno, cockpit, el sinónimo, de cabina en inglés, no es cierto, cockpit, una palabra que se ocupa, harto, en la aviación, que es el carenado, que cubre, todos los controles, entonces, en el cockpit, soporte cockpit, es la pieza que falta, la vamos a insertar por afuera, si fijan, acá, acá tengo puro ensamble, si yo abro un ensamble, obviamente, tengo todas las piezas, y se abro, este ensamble, su ensamble de arriba, tengo las piezas que lo componen, ahí está el ensamble, y el modelo, que son filtros, que no lo vamos a ocupar ahora, acá lo que podría hacer, es trabajar con el cuerpo, o, o sencillamente insertar la pieza, perdón, crear, soporte cockpit, lo voy a insertar solamente, no voy a hacer otra ensamble, acá lo que comparto en común, es esta arista, a ver, vamos a colocar restringir, esa cara, a cero, perfecto, aquí está, se mueve para todos lados la cosa, ahí, cero, y después, esa cara, esa cara, cero, ahí está, perfecto, a ver, falta acá, que terminar, el brazo, no es cierto, la pala, perdón, va una pieza acá, que está del motor, a ver, la del motor, la voy a hacer, en forma rápida, no voy a hablar, porque, básicamente, el mismo concepto, de trabajo por plano, solamente voy a ver el plano, para verlo, cómo está, está a 16 milímetros, no es cierto, perfecto, entonces lo voy a hacer rápidamente, que es la pieza número 13, rejilla, ventilación, no sé dónde está la rejilla ahí, pero bueno, le puse la rejilla de ventilación, da lo mismo, ahí, voy a crear un plano, de tres puntos, para sacar el punto medio, y vamos a restringir por plano, ahí, se va, ahí está bien, ahí los planos se mueven, pero eso, no importa, de hecho, uno lo que hace, en vista, eliminar, las cosas que nos sirvan, o no, que nos sirvan, que desaparezcan, para no molestar en el modelo, y esta 6, entonces, ensamblar, restringión, ahí, con eso, con esa cara, a 3, y esa 6, ahí está, aplicar, ahí está fija, y está centrada,